Mi nombre es José Julián Bobadilla, tengo 36 años, llevo 15 años trabajando con mi padre. La bicicleta esa sí la compró mi padre el año pasado, ¿no? Por ejemplo, tumbando caña, deshiervando antiguamente asadón. Entonces ahí preparaban la chicha ellos de maíz, que llamamos chicha de maíz. Entonces usaban quesa de la cuyabra. Esta máquina la heredó mi mamá de mi abuelita. Mi mamá en ella nos cosió los pañales. Cuando eso existía una tela que llamaba ojo de escado, en esta máquina aprendí yo a coser. También le hice unas camisetas a mis hijos. El poder mía tiene 15 años. Cuando murió mi mamá, antes yo la heredé.